En el municipio de Trancoso, elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud. La detención derivó del trabajo conjunto que llevaban a cabo las corporaciones estatales y municipales, como resultado del convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los municipios, a fin de fortalecer la seguridad en el territorio zacatecano. Es así que los efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva se encontraban realizando recorridos de vigilancia y disuasión del delito en la cabecera municipal de Trancoso, cuando al circular sobre la calle Babilonia del barrio Trancocito observaron a un masculino agresivo e insultando a los transeúntes. Ante dicha actitud, los oficiales se acercaron al masculino y controlaron la situación. Posteriormente, le realizaron una inspección física, procedimiento en el cual no se le encontró en posesión de objetos constitutivos de delito. Sin embargo, al verificar sus generales, se obtuvo que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Por lo anterior, y respetando en todo momento sus derechos humanos, se procedió con la detención del masculino, mismo que fue identificado como Jorge N. de 54 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente. Con acciones como la descrita, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad y recuperar la tranquilidad de las familias acatecanas. Gracias. 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 Gracias.